Ok, entonces voy a ir a la página oficial de Flax, página oficial de Flax, es esta, y en alguna parte muestra cómo iniciar la aplicación en modo depuración. Básicamente es aplicar este comando, creo que es de esta manera, entonces intentemos, a ver, cancelamos aquí la ejecución, pegamos el comando y en lugar de hello sencillamente escribimos app, que es el nombre del archivo en donde estamos ejecutando la aplicación. Presionamos enter y ahí está. Nos indica que el modo de ejecución es depuración, debug mode on, activo. Entonces vayamos a la página en donde estamos trabajando, control R. Listo. Si cambiamos, por ejemplo, el título, el título actualmente es búsqueda con bootstrap. Vayamos a la página como tal y cambiamos aquí el título. Escribimos aquí cotizador de libros. Ahí se guarda el archivo. Bueno, esto no se ha refrescado. Intentemos hacer control R. Ahí ya cambia. Ahí ya cambió. Sin necesidad de reiniciar el servidor automáticamente. ¿Listo? Ok. Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Listo. Necesitamos escribir una ruta que básicamente nos permita efectuar la búsqueda como tal. Entonces, listo. A ver. Escribimos aquí. Ruta post para realizar una búsqueda a partir de un título que se envía desde el cliente. Vamos a ver qué vale. De tipo post. Search. Ese es el nombre por defecto que le da chat copilot. Ok. Entonces, él aquí simula que está realizando una búsqueda. Request form get. Este request, a ver. A ver, a ver. Digámosle aquí, quick fixed. Nos ofrece la importación desde request. En flag. Aquí es la búsqueda en una supuesta base de datos. Básicamente, hagamos lo siguiente. Ese es el título. Escribamos aquí título. Creemos un diccionario, digamos datos. Título. Que retorne ese título como un objeto JSON. Entonces, datos. Este JSONify debe importarse desde flags. Ok. Entonces, un import que diga ruta. Esto lo quitamos. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Búsqueda. Buscar puede ser. Sí. Buscar. Ok. Vale. Ruta para buscar libros por su título. Básicamente, retorna la versión en JSON de este diccionario. Coloquemosle aquí. estado. Ok. Coloquemosle cualquier dato al azar. El ID. 1. Perfecto. Observen que se refresca el servidor automáticamente. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos probar esa ruta. Necesitamos probar esa ruta. Necesitamos probar esa ruta desde el cliente. Para verificar si efectivamente funciona. ¿Cuáles cambios hay ahí? Vale. En el index vamos a hacer lo siguiente. Operación Ajax para buscar los libros a partir del libro. Bueno. Bueno. Hagamos lo siguiente. Es más fácil. Vamos a decirle a ChatGPT. A ver. Vamos a escribirle el siguiente pro. Tengo esta operación de ruta en flags. Y quiero a través de jQuery. Y quiero a través de jQuery enviar una solicitud de prueba. A ver qué genera aquí el mismo ChatGPT. Básicamente se debe utilizar el método Ajax. Ahí se hace la inclusión de jQuery. Esa operación ya quedó lista. Ahí básicamente va a empezar la operación. Lee el título. Ya está. Básicamente necesitamos este código. Aquí en el formulario. Aquí en el formulario. Aquí en el formulario. Aquí en el formulario tenemos esto. Formateamos al cheat F. Y es. Bueno. Imprimamos solamente la respuesta. Nada más. No hacemos nada más ahí. Esta es la operación post. Este es el contenido que se va a enviar. Vaya. Vaya. A la aplicación como tal. A ver. Está aquí. Veamos aquí. A, B, C. Y básicamente nos retorna la información que viene del servidor. El título es tal cual como lo hemos especificado. Es decir, ese valor que escribimos aquí viaja hacia el servidor y el servidor retorna ese valor. Es un valor estático por el momento. Ahí podemos seguir enviando y el servidor responde. Algo supremamente práctico. Listo, un commit que diga aquí, prueba satisfactoria de envío y respuesta de datos. Ok. Vale, entonces digamos que, listo, sí, que imprima estos datos aquí, está bien. Esto lo podemos escribir como una expresión lambda. Queda bien ahí este contenido. Esto lo dejamos como constante. Esto lo quitamos. Remoción de comentarios e instrucciones no necesarias. Ok. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos empezar a construir lo que debe ocurrir prácticamente, concretamente, en este método buscar. Es ahí donde empezamos a incursionar en el proceso de web scrapping. Esa operación que consiste en leer el contenido HTML de una página y obtener datos relevantes para tomar decisiones. En este caso, la decisión de compra. ¿Qué nos haría falta? Lo que nos haría falta es básicamente aplicar el concepto del primer proyecto. Recuerdan cuando empezamos a extraer los datos de la respuesta de ChatGPT y no solamente eso, sino que también permitiera el inicio de sesión, que digitará campos de credenciales, correo electrónico, contraseña. Esa parte seguramente la recuerdan bien. Aún así, básicamente automatizamos el proceso de navegación. Colocamos ahí una marioneta, un robot. Es el proceso a seguir. Entonces, por ejemplo, a ver, que le preguntemos aquí. A ver, vayamos hacia el navegador. Vayamos a Google, librerías en Colombia. Está la librería nacional, está la librería Lerner, librería de la U, la Panamericana, Casa del Libro. No sabía que tenía acá sede ahora. ¿Será que sí? Porque siempre he visto que, mira, ahí te aparecen precios en pesos colombianos. Busquemos, por ejemplo, aquí a Fernando Vallejo. A ver qué aparece. Ese, por ejemplo, cuesta 80.749. Bueno, y digamos ahora el libro. Solamente estoy explorando cómo funciona el tema de la entrega. No sabía que la Casa del Libro ya tenía, dice, origen España. Seguramente tendrán algún convenio para el tema de distribución, entrega acá en Colombia. Dice aquí, entrega en tres, cinco días hábiles. Vaya interesante, eso está interesante. Podríamos trabajar con la Casa del Libro también. Bien, entonces, básicamente, a ver, esa es una de las librerías. Podemos tomar librería nacional, librería Lerner, van dos, librería de la U, Panamericana y Casa del Libro. Y cualquier otra que, digamos, que ustedes consideren. Pueden practicarlo por cuenta propia. Listo. Hay una página donde yo cotizo libros de manera manual que es Buscalibre. Ahí también podríamos efectuar la búsqueda. Busquemos aquí, por ejemplo, por... Actualmente estoy leyendo en texto Homo Deus de Yuval Noah Harari. Homo Deus es este libro. Es genial, lo recomiendo bastante. Este señor es bastante inteligente. Tiene una percepción de la realidad bastante instruida a partir de sus estudios. Es muy interesante. Ok. Esta es una de las fuentes que podríamos utilizar para efectuar las búsquedas. Buscalibre. Ok, 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 tan, tan, tan. ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que podemos dejar hasta este punto y en el siguiente video empezar a incluir las librerías para el web scrapping. Bien. Gracias. Gracias.